¿Por qué estoy acá ahora? Porque viene la Perla. La colella van del equipo porque supe que iban a grabar con Perla y parece que va a tener una sesión de masajes y eso no me lo quiero perder. ¿Qué pretendo? Nada, no pretendo nada, pretendo estar... Hola mi amor. Uy. ¿Cómo estás, mordida? ¿Vienes a arreglarte y quieres pintarte el pelo? No, no, me escondí en la van, entonces para venir a verte. ¿Te ves bonito hoy día? Estoy bueno. No, mentirosa, no estoy bueno. Ahora vamos a hacernos algo para vernos más lindas porque en la noche parece que tenemos una fiesta hoy día. Cada vez como que me gusta más la personalidad que... No sé. ¿Tú te quedas acá? Hola, sigo. Ahí veo. Ya, dale. Qué rico. Sí, es lo más rico que es. Está entrando en trance. Qué rico. ¿El Cristobal está ahí? Sí. ¿A qué está mirándote? Observando. ¿Qué está más? ¿Qué te estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo ahí? Él dice que ¿por qué no está él aquí? Pero es un masaje. ¿Sigue enojado con el Cristobal? Yo creo. ¿Pero por qué se tiene que enojar si igual comparte con mis primos, con mis amigos? ¿Y yo no me enojo? ¿Estás? Cristobal, ¿qué haces acá tú? ¿Para qué viniste? Eh... Me parece raro que tú vengas por Perla. ¿Por qué? ¿Qué onda te gusta? O sea... Me atrae. ¿Qué trae? Quería hablar con ella, no sé. Ver algo, si podíamos salir. No pienses en esas cosas, con Perla. No creo que vaya a pasar algo entre tú y ella. ¿Y siquiera salir? ¿Nada? Lo normal sería que no.